¿Alguna vez han querido poder caminar por los techos de Rainbow Friends o tal vez por las paredes como Spider-Man? ¿O tal vez podrían revisar o ver el castillo en la parte del castillo de Rainbow Friends que justamente subiendo el teatro podemos encontrarlo? ¿Cómo será chicos poder ser capaces de llegar hasta la cima, hasta la cima en el mapa de Rainbow Friends? ¿Quisieran hacerlo? Pues si quieres hacerlo creo que dejes muchísimo like y compartas el vídeo porque hoy podrás hacerlo, hoy serás y te volverás Spider-Man en Rainbow Friends Podrás buscar cada rincón y cada lugar que querías antes y nunca pudiste, podrás caminar y podrás subirte por los techos, por las paredes y por donde quieras Así que chicos, dicho esto, el vídeo hoy se trata de eso, ¿Cómo poder caminar en Rainbow Friends? Gravedad Ahora mismo me encuentro en Rainbow Friends Gravedad, este server el cual parece uno muy bonito, normal, pero chicos, ¿Es normal? ¿Ven algo diferente? Pues la verdad, dense cuenta lo que está pasando aquí, miren, ¿Qué está pasando? Se ha convertido totalmente en Spider-Man, miren lo que está haciendo chicos, ustedes también pueden hacer eso, miren, miren como camina Pero ¿Cómo lo hace? Pues no hay que hacer nada, solamente tenemos que caminar y que la magia empiece al caminar Uy, espérense, la magia por aquí, la magia Y luego lo que hacemos es esto Estamos totalmente de cabeza en el juego o en el mapa de Rainbow Friends Y ahora chicos, nos toca investigar cada rincón y a ver chicos, ¿Quieren que investigue? Pues ahorita mismo investigaremos Porque nos hemos convertido en Spider-Man Y veremos qué lugares siempre hemos querido visitar o qué lugares siempre hemos querido ver en Rainbow Friends En los mapas o en los lugares donde salían los personajes para atraparnos Primero vamos a buscar por el lado de aquí, miren chicos, miren, 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 miren Uy, chicos, soy Spider-Man, ¿Dónde podría revisar primero? Vamos a la cámara, miren Esta parte de aquí, miren, puedo subirme a cualquier lugar y puedo ver a todos los personajes Es como si ahora estuviera de cabeza, qué locura Miren chicos, puedo ver por aquí, puedo caminar por aquí, oíste, es un cristal invisible, ¿no? Mira, podemos ver a Blue, venimos por aquí y aquí podemos llegar a esta zona ¿Qué encontramos aquí? Pues, uy, siempre he querido subir aquí, uy, siempre he querido subir aquí Miren, aquí, vamos chicos, estamos arriba, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Puedo entrar por acá? ¿Acá hay algo? No, no, acá no hay nada, puedo saltar, miren Puedo saltar, uy, ¿quién está aquí? Miren chicos, aquí está Green, nos podemos meter aquí, no creo que nos podamos meter, pero, pero, pero miren Podemos venir por aquí, sí, al menos podemos ver a Green, hola Green, ¿cómo estás amigo? ¿Qué es aquí encerrado? Vamos a ir buscando, oye, un lugar donde quiero ir o quiero revisar es abajo En las alcantarillas, no, justamente en la zona de abajo, miren, venimos por aquí chicos, bajamos Bueno, no, no se puede saltar acá, se puede saltar, a ver, eh, 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 saltamos Pero aquí se puede meter, ah no chicos, aquí no se puede meter, me gustaría, uy, ay, 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 ay Sería genial que se pudiera meter aquí, pero creo que no se puede meter Pero chicos, miren, miren, miren la gravedad, miren la gravedad, qué guapo se ve la gravedad Venimos ahora por este lado de aquí Podemos ver todito de cabeza, como si fuera, solamente le faltaría que nos persiga tal vez Blue O alguien, uno de los personajes de Rainbow Friends, estaría genial, a ver Uy, ahora, por acá no, por acá, vamos a venir por aquí Justamente a la zona de los colores, miren, miren chicos, miren estos colores Ya sé dónde vamos a ir chicos, vamos a ir justamente, uy, qué pasa acá, qué pasa, qué pasa, qué pasa Vamos a la zona, uy, cómo bajó, a la zona de el castillo, qué opinan El castillo o la cueva, la cueva, la cueva, chicos, la cueva, qué es esto, miren Vamos a ir a la cueva, a ver, la cueva chicos, miren, miren la cueva, vamos por la cueva Uy, qué raro se ve, qué raro se ve jugar así, al menos así podemos llegar más rápido Miren, miren, más rápido a la zona de arriba, cómo, cómo se va por acá, aquí no Uy, ay, ay, vamos a la parte de acá de, de Orange, miren, miren Podemos ahora llegar a la caverna de Orange, ya chicos, llegamos, mira Ya estamos arriba, ah, no, no puedo subir acá, ¿por qué? Ah, no, sí puedo subir, mira Yo soy, chicos, ahora me he convertido en Orange Vamos por aquí, vamos por aquí, yo quiero ir al castillo, el castillo creo que es Uy, el castillo creo que es el más interesante subir Puedo subirme en cualquier parte, no puede ser Castillo chicos, el castillo, acá, este castillo creo que es el que muchos quieren subirse Uy, 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 qué pasa, qué pasa, ah, 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 no puedo, ayuda ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pues no puedo subir por acá Ah, aquí hay algo, espérense, 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 espérense ¿Qué pasa? Una pared invisible, no puede ser Espérense, entonces por aquí sí Tenemos, hay una, chicos, hay una pared invisible Tenemos que ir por el otro lado Vamos por abajo, ¿ok? Vamos por abajo Por la parte de abajo creo que podremos llegar mejor hacia el castillo Porque ahí arriba no se puede Por aquí, chicos, por aquí, miren, ah, aquí está justamente El teatro Uy, amigo, ¿qué pasó? Jeje, se ha bugueado Amigo, ¿por qué te bugueas? No te buguees, amigo Amigo, salí, muy bien, así me gusta Mi amigo escapó Vamos por aquí Aquí está, chicos, el castillo Justo donde muchos, soy seguro, que quieren subirse En este lugar Vamos a tratar de subir las partes A ver qué tal, un segundo Ah, mira, mira, uy, chicos, podemos subir Uy, ¿qué pasó, qué pasó? Estamos totalmente de cabeza en el castillo Qué guapo A ver, quiero, quiero subirme Quiero subirme aquí A la torrecita esta A ver Eh, eh, eh No puedo, no puedo No puedo A ver, a ver, a ver Acá, mira Estamos, chicos, estamos en la punta, miren En la punta ¿Qué opinan? ¿Quieren jugar este mapa? ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Pero, ¿qué lugar más podría, qué lugar más me faltaría revisar? Porque he revisado casi todos Todos los lugares Y recuerden que cada vez que ustedes caminan por una zona O sea, por una pared Esto automáticamente se gira O sea, solamente se gira Tú pisas algo Y ya se está girando Por ejemplo, por aquí ¿Ven cómo se giran? ¿Ven? Esto se gira automáticamente Así que no tienen que hacer nada No tienen que presionar nada Y no tienen que Que hacer nada más que caminar Solamente caminan, por ejemplo Por aquí yo camino, miren Por aquí puedo caminar así Puedo ir por acá ¿Ven? Y ya estoy totalmente de cabeza en el juego Puedo ver cada rincón del mapa de cabeza ¡Qué locura! Este mapa, la verdad chicos Está totalmente genial El nombre creo que lo voy a dejar ¡Uy, miren! Amigo, eres Spiderman, qué cosa Este mapa lo voy a dejar en los comentarios Y a mí la curiosidad que me da una cosa Porque este juego también dice Que se puede ver Bruthaven Con gravedad ¿Cómo es esto que Bruthaven? Aquellos que son fans de Bruthaven Pues vamos a ver Miren, yo vengo por aquí Espérense Yo vengo por aquí Teleportación a Bruthaven ¿Cómo que Bruthaven gravedad? ¿Creen que...? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! Yo me imagino Podemos caminar por Bruthaven Por todas las paredes O sea, yo vengo por aquí Si miren ¡Ah! La gravedad Claro chicos Es solamente es Caminar por todos los espacios ¡Uy, uy, uy! Todos los espacios de Bruthaven Como los techos Uy, pero acá estoy volando No estoy ni siquiera caminando ¿Y cómo bajo? Bueno, bajamos Ya, ahora sí Supongamos que yo me quiero en el hospital Solamente es caminar Por todos los lugares de Bruthaven Como si fuéramos Spiderman Ahí está ¿Ven? ¡Qué guapo chicos! Como dije El nombre del juego ¡Guau! ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama Rainbow Friends Gravity Controller Voy a dejar No, ya estoy dejando el nombre Para que tú mismo vengas a buscarlo Y a probarlo Y a ver si te gusta Si te gusta Quiero que dejes muchísimo like Ahora mismo Y compartas el video Si te ha encantado Y quieres venir A probar la gravedad En diferentes lugares Como por ejemplo Raven Friends O como por ejemplo Bruthaven No sé si habrá más juegos Al respecto Sobre esta temática Pero está totalmente chido Está genial Así que chicos Dicho esto Yo me voy a ir despidiendo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Me despido Acá siendo Spiderman Soy Spiderman Soy Spiderman chicos Me convertí en un superhéroe No chicos Chau chau